el mojito de del escambrón aquí ya tiene foto aquí no me voy a parar aquí otra vez miradnos por ahí la gente se mete en el medio y no escucha la bicicleta aquí hay tierras, piedras, me estoy metiendo por todo esto para después no digan que la ciclocross no pasa por donde quiera ya que es un terrenito bobo se mete por donde sea a ver dónde hay salida aquí bueno, un cambio cómodo no sé cómo está esto de aquí van a que hay roca hay una bajadita vamos a pirarnos vamos a ir hay algo gracioso por aquí vamos a ir para acá vamos a ir por aquí a ver una salida vamos a ir como varias picaditas por ahí vamos a ir hasta allá se ensució la goma no quiere desensuciar esto para acá es isla verde allá está el morrito de donde me tiré es una playita que la gente la usa para bucear vamos a meternos por aquí y en la puliz mira la puliz mucha gente corriendo aquí haciendo ejercicio caminando con los perros con los niños mira mi gente que lindo está esto aquí aquí me dijeron que dan clase de buceo pero en verdad es como una playita ahí que la gente se baña como una pocita bien limpiecita obviamente con todos los residuos de San Juan no creo que esté muy limpio vamos por aquí y para hacer isla verde yo estuve aquí el otro día tirando fotos para hacer una comida aquí bonita vamos a hacer isla tengo un problema con el clip todavía no me adapto a ver ahí cayó ahí cayó miren que lindo está aquí mi gente que va a ser el último video que hago porque ya no tengo este memoria la lomita de San Juan vamos a subir por aquí este es el morrito donde me tiré le estoy dando la vuelta para atrás y esta es la esquina del escambrón y por ahí me metí estamos andando ya estoy estancado en el mismo sitio aquí hay piedra para que Bele vea para que Bele vea para que Bele vea para que Bele vea por donde se mete la bicicleta de papi aquí está bien lindo tranquilo y es bueno para venir a caminar ver los niños a otro parque el cambrón Maville Park si llaman está ahí venden algo gopro para vídeo venden algo para que Bele